Venimos desde aquí, de la calle Porongo, con la presidenta de... Hace el día, con nosotros decimos la salud, la presidenta de la salud, caudilla para lograr un hospital en la ciudad de la costa, y aparte de todo, yo sabés que siempre hablo de punta del diablo, y en punta del diablo lo que se utiliza mucho es la marihuana, esa es la realidad. Y me dijeron ahora que ustedes estaban metidas, ¿Usted es la que vende todas las marihuana? ¿Qué hacen? No, 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 no me entregué en el ganado, no me entregué en el ganado. A ver, ¿qué hacen? En realidad, lo que trabajo es con el asesoramiento, la unión de pequeños productores de aceites de cannabis. No, yo me pongo tres botitas, ¿es bueno lo que hago? Depende si la colocá en forma zulingual o la tomá de otra forma. No, abajo de la lengua. Abajo de la lengua, es un botita. Me parece muy bien. ¿Qué me tendría que hacer eso? Depende, porque depende de la concentración que exista, o sea, el ratio que haya entre el CBD y el THC, va a depender los efectos que puede tener... ¿Por qué no hablas en inglés? Te quiero entender. Para, para, no, déjame, porque yo creo que te quiero entender. Listo, vamos a entender. Vamos a entender. Vamos a entender. Vamos a entender. Yo, mi hija me trajo esa botita de aceite. ¿De puta del diablo? No sé, de un compañero que la leite. No, no, no. Dice que está muy buena. Entonces, me pongo tres botitas cada tanto, ¿viste? Vamos a ver que... Antes de dormir. Debemos aclarar y dejar muy bien puntualizado que de lo que estamos hablando es de la cannabis medicinal, ¿verdad? Del uso medicinal. Porque en realidad este país ha ido avanzando cuando comienza en el año 2013 con la 19.172. Ahí estábamos hablando de lo que era la parte recreativa, que tenía como objetivo cuatro puntos que el presidente de ese momento, Mujica, buscó cuatro puntos fundamentales para esta ley y en forma de una quijotada salió con esa ley. Y después empezaron a aparecer todos los decretos y eso dio pie, y nada más ni nada menos, para ser nosotros uno de los primeros países que saca un producto con cannabis registrado en el Departamento de Medicamentos, que todos lo conocen, al 12, al 5%, hoy existiendo ya otras concentraciones. El tema es que existen las aceites artesanales, se está trabajando en forma muy apegada a lo que es a las buenas prácticas agrícolas, a las buenas prácticas de manufactura, y tratando en esta unión de productores de que se acerquen todas aquellas personas que están preparando los aceites artesanales para llegar a la regularización en el Ministerio de Salud. Contame, ¿qué me tendría que hacer? ¿Qué tengo que sentir yo con las tres gotitas? Bueno, ¿qué tenés que sentir? ¿Sabés por qué mi hija me la daba? Porque dice que ronco mucho. De cuando me pongo la gotita, no sé si fue psicológicamente, pero el ronquido no se escucha. Lo que pasa es que dependiendo de los cannabinoides que tenga para algo más sencillo, que son las moléculas que tiene la planta, esos cannabinoides, dependiendo de su concentración, de qué tipo de cannabinoide tenga, se puede utilizar... Hay varios aceites, hay varios aceites, depende, por eso te decía, hay 104 cannabinoides que tiene, pero dos son los más importantes. El tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es el que tiene los efectos psicotrópicos, y tenemos que tener menos del 1% en las aceites medicinales. Yo le vi una vida a Tío Ricky y me iría a Marciano. No, se me hubiera un platillo de voladores. Ese no, ese es el que me iba a volar. A veces me pregunté dónde lo compraba, porque a veces, recordemos que es una planta, que es una planta milenaria, en México, en los antepasados. ¿Para qué se utilizaba la maricuada? En realidad la utilizaban como lo que es una medicina. ¿Cómo se crean los... Yo soy química farmacéutica. ¿De dónde salen los primeros medicamentos? Y hasta te diría, los primeros medicamentos oncológicos. ¿De dónde salen? De las plantas. Entonces somos muy respetuosos de las plantas. Yo trabajo mucho con la cannabis, trabajo con la medicina ayurvédica, y no permito que se le llame medicinas alternativas. Ayer estuvimos en... La medicina alternativa es la medicina china. Exacto. Yo no permito y no admito que se trate, tanto la parte de ayurveda como la parte de la cannabis, se lo llame como algo alternativo. Eso debería ser las flores de Bach, ¿no? No, no, no. Lo alternativo. No, lo alternativo sí, las flores de Bach. Por eso digo. Ahí están los masajes, la acupuntura, eso sí. Me sacaste del esquema. Pero yo creo que además en nuestro hospital, Daniel, tenemos que pensar en muchas cosas de las que venimos hablando y mezclando estos temas. Nosotros empezamos a tener en nuestro hospital la policlínica para los pacientes celíacos, vamos a tener una policlínica para los celíacos diabéticos, y también podemos tener, mal llamada, lo que sería el uso, como en otros hospitales del mundo, la medicina alternativa. Que vuelvo a reiterarte, yo no la llamo así, pero estamos preparando a una cantidad de médicos, tenemos médicos muy importantes en Uruguay, como la doctora Galcerano, un montón de doctoras que están trabajando, sí, con la medicina canábica, ¿verdad? Ya hiciste hasta una asociación... Bueno, en Punta del Diablo hay de todas las caseras, de todo, de caseras a todo, ¿no? En Punta del Diablo es cierto, hay de todo. Lo que hay que tener mucho cuidado y no permitir es decir que la cannabis sirve para todo. Eso es un error gravísimo. Sirve para determinado tipo de patologías y depende de las concentraciones y el ratio CBD-THC. Ahí podemos tener buenos resultados en la epilepsia, en la epilepsia, tomate conmocibante, muy buenos resultados. Se está estudiando ahora para el Alzheimer, cómo trabaja a nivel neurológico, es un tema que ayer se habló en un congreso que tuvimos vía Zoom con Ecuador, habló un doctor muy importante de Ecuador de cómo trabaja y cómo se está avanzando en los trabajos de investigación para el Alzheimer, para el autismo... Está salvado, Daniel, se parece. Estamos salvados. Ya está. Yo con la prueba, mirá, no me pierdo un congreso, si ya va a ser. ¿De qué estamos hablando? El otro día justamente la cruzamos con el punta de este, dirás, a ser con el médico que vino en el argentino. Ah, y está con el argentino, con Agustín Muñoz, de Tucumán. Sí, de Tucumán. Tucumán, yo estuve jugando en Tucumán, en San Martín de Tucumán. Ah, nosotros conocimos Tucumán. ¿Qué belleza Tucumán? El jardín. La ciudad jardín se llama Tucumán. Sí, bueno, ahí tenemos un equipo, que es Agustín Muñoz, que es el médico que vino de Tucumán, que me acaba de decir Janet, que tiene ya su cédula uruguaya. Janet Carballo es la presidenta de la Unión de Pequeños Productores de Aceite de Cannabis, con la cual tenemos una excelente relación. Yo hago la asesoría química farmacéutica. Y ahí empezamos a armar, estamos con Margarita, con Claudia, y con una cantidad de personas que conforman también este equipo de UPAC. Y bueno, y este tipo de productos también se van a utilizar en los hospitales de nuestro país, porque ya se está usando el que se venden las farmacias de primera categoría, que no lo vamos a decir su nombre comercial. ¿Y dónde dormís? ¿A qué momento dormís? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo se tomás tiempo? ¿Hacés deporte? ¿Qué haces? Deporte, bueno, el único deporte que ustedes hacen espero en este momento caminar para arriba y para abajo, porque no podemos ir a ningún club, porque ya sabemos el problema que tenemos con la pandemia. Pero al francés muchas cosas, son bastante pulpos. No es que yo me creía pulpos, pero me superaste. Por lejos, mal. Hacés de todo y eso está bueno. Y lo importante es que hacés para bien, para la comunidad. Esto, siempre te digo lo mismo, esto no es Susana. En UPAF es el conjunto de personas, Jané, Margarita, Agustín. En Asselo es Paola, Daniel, Agustina, Claudia. En el hospital me junto con Daniel, con Rosario, seguimos trabajando. Ellos escucharon la idea nuestra. En el hospital está Antonio, Pablo, Estela. Sí, un montón. Yo, ahora no estoy en la ciudad de la costa. Cuando esto, el domingo es que se juntan. El domingo a las 20 horas vamos a estar en el obelisco, en Salinas, después salimos de la playa, ya dijimos, nos vamos todos para el obelisco. En redes sociales, vamos a dar redes sociales para que la gente se quiera notar o que se está en la ciudad de la costa. Y si no hay en la ciudad de la costa, o vivís en la ciudad de la costa, no hay necesidad. Si no vivió, no es necesario. Que sea en la ciudad de la costa y esté ansioso de que haya en el hospital, que apoye, ¿no? Sí, tenemos ya varios médicos que se han sumado al proyecto. Lo que tenemos que hacer ese domingo es escuchar las ideas. Vamos a estar en el obelisco, en Salinas, allá en el final de Julieta. ¿El kilómetro? El kilómetro es el 37. De verdad. La entrada de Salinas, donde está el puente de Salinas, al final de todo, por Julieta, del lado sur. Así cuando salen de la playa, se caen directamente en la reunión. Pero también vamos a hacer un link a las 8, a las 20 horas. A las 20 horas, ¿el teléfono? ¿Cómo vamos a dar teléfono en las redes sociales? Sí, ¿le puedo dar mi teléfono? El teléfono que utilizamos para el trabajo en los hospitales es el 099-63-7587. También tenemos un grupo en Facebook que armamos y en Instagram. Que, entrando a las redes, lo van a encontrar. ¿Se llama Hospital de la Costa? Hospital de la Costa, el futuro. Hospital de la Costa. Hospital de la Costa y, bueno, se necesita el apoyo de todos. Yo siempre digo, la lucha de todos se consigue en la lucha. Obviamente que siempre hay los prioneros que son los fundadores, en todos lados siempre están los fundadores. Ellos son los que hicieron el primer paso. Ahora está en la gente de tratar de lograr que se consiga un hospital lo más antes posible porque yo soy de la UMA, conozco todo lo que se necesita en la ciudad de la Costa y realmente un hospital es necesario porque hay más de 100.000 personas viviendo. Es una... Por lógica, por lógica, se necesita un hospital. Y más en esta situación de hoy con el coronavirus. Porque no sé qué pasaría si ahí en la ciudad de la Costa se agarra algunas personas que necesitan llevarlo para el CTI y en cualquier parte del mundo lo digo con propiedad en China en cualquier parte en 10 días y se van a un hospital. En 10 días. Mira, eso te puedo dar ejemplo justamente en los hospitales que se almohó yo no participé en el Chón fue Perú y en Colombia en Bogotá justamente se compraron dos cárceles y en las dos cárceles se van a un medio hospital. Uno es el niño Borja que está funcionando con 900 camas y el niño Jesús. Los dos en Perú viva y la gente no tenía agradecimiento y se armaron y digo año y medio quedaron funcionando. Sí, acá yo vengo escuchando hace años que quieren hacer cárcel en cárcel en los hospitales para la gente que está sana para la gente que está viviendo esto. Bueno, Teorrique, ¿qué tenemos? Teorrique. Tenemos algo más aparte de unos saluditos también. Maiko, Maiko, Damián, Damián, Mariela, sí. Me gusta que use todo el protocolo de tapabocas. Ah, bien. Bien. Nos estamos cuidando todos. Sí, para que estén también. Que todos estamos acá con el tapabocas porque el protocolo hay que cuidar. Yo me cuido, yo te cuido. Ahí va. Bueno, aprovecho a saludar a Maiko, Damián, Damián, Mariela, Silvia y Silvia, Papini, toda esa gente. Abrazos, gracias por siempre estar. Bueno, ahí voy. Entre aceites, entre aceites medicinales, productos esenciales, si hablamos de cannabis, acá con Susana, somos locales. La tarde se volvió emotiva y el camino nos vincula hoy con pequeños y bellos seres, gigantes templos que llegan aunque no los esperes. Gracias, CR1410, gracias Peña, Giovanni y amigos, sumando y sumando, se les quiere. Que el camino nos vuelva a apuntar, cada renacer, eso espero. Son los mejores de este, cada loco con su tema y tío Ricky, de buceo. ¡Ese es este! ¡Fuerza aplausos a tío Ricky! Fíjense, la mamá que está hablando con el corazón. ¿Está llorando de vuelta? Está llorando de vuelta. Porque escriben con el corazón. Cuando alguien se emociona así, cuando alguien se emociona así, le voy a decir una cosa, usted que no tiene corazón, Damián. ¿Usted qué tiene corazón? ¿Usted tiene corazón? Bueno, escribe con el corazón y lo hace con la emoción. Y la emoción, no tiene precio. Así que, es bien el tío Ricky. La verdad que, es el mejor que está haciendo de este trabajo, aparte del cauchito del talud, que fue muy bueno. Modernet, Modernet también creció. Y ahora, todo el mundo está hablando de lo que usted escribe. Miren que cualquier parte del mundo dice, bueno, tenés hinchada. La hinchada suya, es tremenda. Aparte, no sé por qué todas mujeres. ¿Qué así? Un abrazo para todas mujeres. Todas mujeres. Qué lindo el tío Ricky. Qué lindo que escribe el tío Ricky. me interesó. quién está escribiendo. Está todo. La verdad es que va de corazón para todos, yo sabes que pienso en la familia, en la base de la sociedad y en los amigos, y el camino hay que disfrutar, de todos los 5 sentidos si es posible, si los tenemos, disfrutarlos a pleno, a pleno, y ahora no estoy escribiendo nada. ¿Qué dice ahí? Genial Chivo Rickings ahí, Janelle. Soy un ser humano como todos, siento eso, no sé, el chupo ahí, ya pasaron. Los quiero mucho, ya te digo, disfruten el camino a pleno, es un pestañal esto y hay que disfrutarlo a pleno. Bueno, le voy a contar una cosa, que quise intentar agarrar un pedacito de esta, ¿de verdad? Pero igual agarrar un pedacito de lo que es la masa, no, 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 yo no, 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 no. Bueno, la próxima vamos a prepararte otra, porque en realidad, capaz que la preparó solamente con harina de arroz, podemos hacer lo que se llama la mezcla de las 3 harinas, y usar un poquitito de goma sántica que vendría a ser el sustituto del gluten, y ahí prepararte de repente algún tipo de bizcochito o alguna cosa para que puedas ver otro tipo de, de consistencia. El chocolate hay unos muy ricos con los alfajores de chocolate. Estamos haciendo ahora todo lo que es cocina. Pasamos para el alfajor de chocolate. ¿Querés probar un alfajor de chocolate? Vamos a probar. Pero, nada, vamos a probar, yo pruebo todo lo que venga, vamos a probar todo lo que venga. Estamos discutiendo a la gente que mañana vamos a hacer el programa de lo, seguramente, de lo, Julio, Sanitaria Lacha, ahí en San Martín, vamos a estar haciendo el programa porque estamos jugando y hacer el programa de todos los esposos. Así que, espero yo no, es un perfume de acá, de los esposos, vamos a hablar de los esposos Pedro. Y Pedro, ¿qué viene a hacer? Llámate a Pedro. Vamos a llamar a Pedro. Pedro es el dueño de esta empresa. Estoy ocupando la silla, Pedro. Estoy ocupando la silla. Te vamos a hacer probar este alfajor, pero quiero que mires esto antes de comerlo, sin poner la marca, que dice exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Porque a partir del primero de febrero, Uruguay tiene la obligación de rotular sus alimentos, indicando estos excesos. Pero te vamos a hacer probar otro tipo de consistencia. Vení, Pedro, vení, acá me falta el aplauso a Pedro. ¿Peruano, Pedro, Pedro, Peruano? ¿Del Lima mismo o de dónde? Del norte. ¿Cuál es el equipo que está en el norte del Perú? El pueblo se llama Wally, Ancash. ¿Pero no hay equipo de fútbol ahí o qué? No, no hay, no hay equipo. ¿Qué están todos en Lima? Es como en Uruguay, pero están todos en Lima. No, para ahí hay un equipo, está en San José, hay unos cuatro equipos que están en distintas ciudades de Perú. Sí, está en Guaral, Unión Guaral. ¿Y hace cuánto estás en Uruguay? Acá, en Uruguay, hace 20 años. ¿20 años? ¿Sabes eso que no lo voy a llamar? Porque tenés 40, 50. ¿Cuánto años tenés? 50. Sí, la verdad es que te gané 10 años, entonces. Yo voy a bajar a mostrar acá para la gente que vea que estamos saliendo por Instagram y por Facebook también. ¿Vos te ocupé la silla esa? Sí, sí. Entonces todos van caminando, vamos caminando, pero cuando agarrás la silla de poder, tenés que imponer el poder. Tenés que ser un grosero, malo, viste, porque tenés el poder. Ah. No, no, ¿sabés lo que te divierte eso? No sé, esta silla de poder, me dijo que esta es la silla de la suerte. Ah. Así que lo ponés 5 de oro, lo ponés 5 de oro, dame 5 números. Bueno, bien en Uruguay. Bien, bien, excelente, sí, estamos desarrollando el tema del negocio de la cosmética. Yo estoy con Susana, así que contento, básicamente. ¿Cuáles son los negocios que te compran? Los negocios, siempre los negocios, por lo general, las farmacias, los comercios chicos. ¿Verdad? Y eso es el público, básicamente, que manejamos. No trabajamos con grandes cadenas, nada de eso. Siempre el público, chico. Está bien. Bueno, felicitaciones, te quiero agradecer acá. No, muchas gracias. En público que nos vamos, ya está, corrió la hora. Sí. ¿Nos vamos? ¿Quiere decir algo más? ¿Quiere decir algo más? No, que me encantó el programa por la diversidad de temas que... Cada loco puso ti ahora. Cada loco puso ti ahora. Cada loco puso ti ahora. Si no les gustó, juega uno. Digan a mí, ¿no? Dice, vamos, no vamos a desprender esto. No, nos divertimos. Mariana, 18 horas, en este programa que se llama Cada loco puso tema. ¿Qué quiere? Mariana, que está escuchando, y Silvia. Bueno, le mandamos un beso a Mariana, Silvia, a todos los que están escuchando el programa. Mariana, 18 horas, seguramente en alguna playa, porque este programa se llama hoy, Cada loco puso tema. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!